Andrés Andrés Contanos que paso el viernes, el sábado a la noche Fuiste a bailar con tu amigo ¿Y? Y me encontré más ¿Tuvieron un boliche en la ruta? En la brocha ¿Y ustedes de donde son? En Buenos Aires ¿Y estaban volviendo desde Valladolid para Buenos Aires? En Valladolid para Buenos Aires ¿Y vos tenés miedo que le haya pasado algo? Sí, la cara entró en el bolino Y le vieron hacia donde para andar No, ¿sabés si él tuvo algún altercado con alguno? En el boliche No, ahora no está pegado con nadie ni nada ¿Qué edad tenés? 21 ¿27? ¿Y él? 21 ¿Cómo se llama él? Carlos Bertolino ¿Podemos dar alguna característica? ¿Vos no te acordás cómo estaba vestido? Sí, camisa negra, manochín y zapatillas de la noche ¿Cómo de alto es? 1'60 1'60 1'60 1'60 ¿Y morocho? ¿Pelo largo, pelo corto? No corto ¿No tiene bigote, barba nada? No Bueno, ¿y qué pensás que vos no tenés ni idea? Está preocupado y asustado en realidad Sí, anda solo, aparte, no le conoce nadie No había pagado nunca solo ¿Y ustedes venían juntos de una especie de mochilero paseando? Sí ¿Eh? Sí ¿Estaban conociendo la provincia ahí? Sí No, me llevé, estaba ahí y íbamos a volver para Buenos Aires Él es normal, no puede haberse enfermado No había ningún problema ¿Buscaste en el hospital? Sí ¿En la policía? Sí ¿También? ¿No lo pueden encontrar? No Bueno, si alguien lo encuentra, vamos a pedir que dice a la comisaría, a nosotros No sé si querés dar algún otro dato, como para que... ¿Ustedes tenían que seguir viajando hoy? ¿O cuándo? ¿Hoy es domingo? Sí, vamos a viajar hoy Él no sabe si tomó algo, si tomó mucho, no estaba actualizado No, no estaba actualizado Estuvo con alguna chica, con algún grupo Sí, en el grupo, pero nosotros no fuimos antes Y salieron caminando de boliche Ahí ya venían para la terminal y después se te perdió Sí, yo me perdió porque te quedó ahí, caminando a hacer las patillas y yo te vi Más que amigos, me dijiste, además de amigos es tu cuñado ¿Es casado con tu hermana o cómo es? No, no, yo tengo un hermana con la hermana de él Ah, vos tenés con la hermana de él Pero vos tenés una buena relación, no hubo discusión, nada por el estilo No Bueno, a ver si podemos ayudarte a que lo localice Y cualquier cosa que se dirija a la comisaría primera No, gracias a vos